¡Buenas amigos y amigas de Youtube! En este vídeo os voy a enseñar a hacer estos shurikens de papel. Son muy fáciles de hacer y muy rápidos. Para hacerlo necesitaremos las dos mitades de un cuadrado. Es decir, un cuadrado de papel partido en dos. Yo he cogido papeles de diferente color para que quede más bonito, pero bueno, eso no es importante. Haremos lo siguiente. Doblaremos estas hojas, las mitades de los cuadrados, por la mitad. De esta forma. Así. Y con la verde igual, mirando hacia el mismo lado. La parte que se abre, mirando hacia aquí. Así. Y ahora las doblaremos otra vez, por la mitad, así. Y con la verde igual. Y abriremos. Ahora iremos con la naranja desde este lado hasta este pliegue, doblando así. Y con la verde igual, pero al revés. Es decir, desde este lado hasta el pliegue. Así. Lo mismo, pero invertido. Y ahora iremos desde este lado hasta el pliegue. De esta forma. Y con el verde igual, pero desde este lado hasta el pliegue. De esta forma. Tendremos dos cosas iguales, pero invertidas. Bien. Ahora cogeremos, por ejemplo, el verde. Y le daremos la vuelta. Iremos desde esta punta hasta esta de aquí. Doblando así. Y desde esta punta hasta esta de aquí. Doblando así. Y con el naranja, lo mismo. Le daremos la vuelta. E iremos. Desde este lado hasta este pliegue de aquí. Doblando así. Es exactamente lo mismo que hemos hecho con el verde, pero ahora con el naranja. Y desde esta punta hasta este lado de aquí. Así. Se nos tiene que haber quedado algo como esto. Bien. Pues ahora, ahora, a uno de los dos le daremos la vuelta. Veis que aquí hay como pliegue que se abre. Y aquí pliegue que no se abre. Pues los ponemos así. De esta forma. Y ahora, por aquí, por esta parte de pliegue. Doblamos hacia adentro. Así. Y metemos esta punta. Aquí dentro. De esta forma. Y con esta punta, hacemos lo mismo. Doblamos hacia adentro. Y la metemos aquí dentro. Así. Ahora le damos la vuelta. Y hacemos lo mismo con el naranja. Esto lo doblamos hacia adentro. Y lo metemos aquí, en este bolsillo. Y con esta punta, lo mismo. Lo doblamos hacia adentro. Y lo metemos en el bolsillito. Esta parte, la última, es la más difícil. Pero ponemos un poco de ganas y ya está. Y bueno, ya tendríamos el Shuriken terminado. Es muy fácil, muy rápido. Y muy simple. Solo necesitamos una hoja o dos de diferentes colores para que quede bonito. Ya los tenemos. Si lo podéis, pues lanzar y pegarle a la gente. O yo que sé, lo que queráis. Y nada, esto ha sido todo. Recordad que si os ha gustado, podéis dar like. O si queréis comentarme algo, pues en la parte de abajo sabéis que podéis comentar. Favoritos os ha gustado mucho. Y eso es todo. Nos vemos en próximos vídeos. Gracias por verme.